El FMI y el Banco Mundial solicitaron a los países acreedores de deuda congelar los pagos correspondientes durante la crisis del COVID-19 para que las naciones deudoras puedan hacer frente a la situación sanitaria. Aunque las problemáticas económicas y sociales podrían afectar a todos los países, aquellos con mayores condiciones de pobreza podrán tener las peores consecuencias. De esta manera se han pronunciado sobre todo en favor de los países que forman parte del bloque de la Asociación Internacional de Desarrollo, conformada por 76 naciones, principalmente africanas. Aseguraron que atrasar el pago de deuda también podrá beneficiar a la elaboración de un balance de las condiciones de la crisis que sufran estas naciones después de los picos más altos de contagio por COVID-19. Además, subrayaron que esta es una oportunidad para mostrar confianza y buenas señales frente a los mercados financieros globales, al igual que solidaridad con los países.